En Autogestiona tu salud hemos diseñado de forma especial seis nuevos audios que están disponibles ya de forma gratuita para todas las personas que los quieran empezar a usar. Son dos audios de ruido blanco, dos audios de ruido rosa y dos de ruido marrón. Los dos audios de cada color están afinados a 432 hercios y uno de ellos lleva además un binaural de ondas teta con barrido de 4 a 7 hercios que es ideal para la meditación. Ahora voy a explicar la diferencia y los beneficios para el cuerpo entre el ruido blanco, el ruido rosa y el ruido marrón. Cuando se reproducen frecuencias altas, medias y bajas al mismo tiempo, como el caso de estos audios, se crea el sonido de estática, como el que se escucha en la radio, la lluvia o las olas en el océano. La idea es que estos sonidos de diferente intensidad, frecuencia y longitud de onda de energía, de ahí los diferentes colores, pues lleguen y creen un sonido constante a tu alrededor, bloqueando otros sonidos de tu entorno y evitando que lleguen además de tener los beneficios de cada una de las frecuencias que lleva. El ruido blanco es un sonido homogéneo de forma continua. Lo mismo que el color blanco lleva la mezcla de todos los colores, el ruido blanco también es la mezcla de toda la frecuencia desde 20 hasta 20.000 hercios. Proporciona sueño saludable e impide despertarse del sueño profundo. Beneficios del ruido blanco. Enmascara y cancela el sonido. Mejora la concentración. Te induce al sueño. Alivia acúfenos o tinnitus en los oídos. Alivia el trastorno del sueño. Mejora la atención. Mejora la concentración mediante la prevención de perturbaciones externas. El ruido blanco beneficia a la salud, sobre todo es bueno para hacer meditación, para hacer hipnosis, para el insomnio. Hace entrar tu cuerpo en relajación a la vez que aumenta las capacidades cognitivas, entre otras. El ruido blanco no apaga a los demás sonidos que escuchas, sino más bien los integra. El cerebro escucha miles de frecuencias al mismo tiempo y no diferencia un sonido de otro, por lo que al usarlo adecuadamente garantiza un mayor beneficio. El ruido rosa también lleva todas las frecuencias audibles que un ser humano puede escuchar de 20 a 20.000 hercios. Pero la fuerza de algunas frecuencias graves es más fuerte, lo que hace aumentar el sonido de los graves, resultando más profundo y suave que el ruido blanco. Igual que el blanco el ruido rosa puede ayudarte a conciliar el sueño y mantenerte dormido con un sueño profundo de onda lenta. Los beneficios del sonido del ruido rosa son similares a los del blanco. Es beneficioso para consolidar la memoria, elimina ruido de fondo más grave, alivia dolor de cabeza, te hace tener un sueño reparador o una siesta relajante, mejora el sueño profundo, calma a los bebés y a los niños pequeños, te hace dormir mejor en general. El ruido rosa también se usa para la hiperacusia o tinnitus en los oídos. Y el ruido marrón también lleva todas las frecuencias audibles de 20 a 20.000 hercios que el ser humano puede escuchar, pero las graves están incluso más resaltados que el ruido rosa todavía. Este sonido marrón es parecido al blanco o al rosa, pero con más volumen en las frecuencias bajas y el volumen más bajo en las frecuencias altas. Algunas personas encuentran que la diferencia más profunda del ruido marrón es más relajante, sobre todo a la hora de dormir. Los beneficios del ruido marrón son similares a los de ruido rosa y blanco. El ruido marrón es un sonido relajante y curativo. Es perfecto para dormir al bebé, para relajarlo, para que deje de llorar, para dormir mejor y más rápido. Reduce el estrés. Aumenta la concentración. Es bueno como sonido de fondo para hacer meditación plena mindfulness. Aumenta la comprensión de la lectura. Ayuda a mejorar el sueño. Se usa para zumbidos en los oídos o los tinnitus. Todos estos ruidos, el blanco, el rosa y el marrón, pueden ayudarte a concentrarte durante el día y a dormir por la noche. En el mercado hay aparatos para bebés que emiten ruido blanco para tranquilizarlos y para hacer que puedan dormir bien con un sueño profundo. Aquí debajo en la descripción del vídeo te dejo todos los links de estos ruidos en las diferentes versiones que hemos subido a la página web de Autogestiona tu salud. También te los dejaré en el primer comentario que aparece fijado.